Hola amigo de youtube en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 2 y hoy no estaré comentando la partida sino estaré explicando como hago yo para grabar los videos y subirlos a youtube y editarlos Lo primero que vamos a tener que tener es otro canal aparte del canal que tengas en youtube y el modo cine Black Ops Primero vas al cine, tocas elegir video, vas a video, agarras la partida reciente y la vas cortando, ponele por clips y los vas guardando Ponele que dura 6 minutos la partida, vas a tener 3 clips, guardas un clip a la vez y te va a quedar la partida entera Después vas a elegir video de vuelta, vas a videos editados y vas subiendo uno por uno a tu otra cuenta de youtube Una vez que los, con general, una vez que los elegís toca generar video y se va generando, renderizando el video para aparecer en youtube Una vez que está en youtube lo que tenemos que hacer es bajárselo de la otra cuenta, o sea bajar el video Ir a cantas y estudio, juntar el video Y ahí vas a... yo lo tengo en castellano, así que en inglés, así que va a decir voice narration Tengo un inglés malísimo y bueno, va a haber un micrófono en donde lo van a poder comentar como lo estoy comentando yo ahora Y bueno, así hago yo para comentar y subir las partidas Ahora voy a comentar un poco del video, del juego Fue una partida de 24-7 En donde usé la M27 con empuñadura Creo que no tenía balas blindadas, porque no mató tanto Y recargador rápido Bastante buena, acá me saco el paquete de ayuda y el cazador Estuve en activos muchos días Porque no me salía ninguna en el juego y ya saqué dos partidas Así que el próximo video también va a ser una partida de Call of Duty No estoy subiendo mucho Minecraft, porque no tengo ganas de subir Minecraft Tengo ganas de subir Call of Duty Black Ops comentado Y bueno, acá verán que tiro el paquete de ayuda Me escondo acá y acá me querían frenar Como verán, estoy en equipo con un amigo de mi hermano Porque estábamos jugando Y no sé si salió muy bien, pero yo salí primero Y acá me saco el drone escolta No sé para qué, porque después me muero Y fue una partida bastante peleada Creo que primero íbamos perdiendo Sí, ahí va 34-42 y después va a cambiar la cosa Acá, con un manco tremendo Y me termina matando No sé para qué me puse el francotirador Porque estaba acostumbrada a las pistolas Y me confundí Y me matan porque no cambio rápido de arma Porque cambio el francotirador Y con el francotirador son más manco Y... Bueno, como verán Hay como pequeños cortes Como pequeños cortes en el video Es que hubo cambio de host Y tuve que... Tuve que... O sea, se adelanto unos segundos nada más O se traba, según Eh... Voy a adelantar una cosa Una cosa del otro video Que va a ser que... Va a haber algo Que a mí me llamó la atención Pero no voy a decir qué Porque lo tienen que ver en el próximo video Acá maté con cuchillo Yo que nunca mato a nadie Y acá... Hice mal Porque los maté Y ahora van a ver Que me tiro para atrás Y me matan Eso es por tonto Porque o sea No me tengo que tirar para atrás Tengo que seguir para adelante Porque... Estaban respawniando ahí Eh... Voy a hablar de la M27 La M27 Con la M27 Empecé a jugar yo al juego Porque... No, en realidad no Pero era la que más me gustaba Y... Es muy buena arma Nada más que... No... No mata Tanto Pero lo ayuda a la precisión Porque tiene bastante precisión Y con una empuñadura Es casi como... Es imposible errarle Pero yo como soy medio manco A veces le erro Eh... Me voy a tratar de sacar más partidas Compártanlo con sus amigos Muchas gracias Y ahora ya termina el video Ah... Y voy a subir un video cortito De una baja que me hice con una bala Y matado Bueno, chao Nos vemos en el próximo video